Muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Kiroz y estamos en un nuevo video de Portal Nice Y esta vez estamos para conseguir la llave Ay que se me va la voz La llave para poder pelear contra el jefe, el rey sagrado Ok, miren acaba de aparecer una misión No, de que es Príncipe sagrado, está suelto tratando de conquistar el rey Príncipe sagrado 43 minutos Vamos Príncipe sagrado, príncipe sagrado Estos eventos se dan solo una vez de la vida Ok, bueno Cambia el curso del episodio Bueno Tenemos aproximadamente 40 minutos para detener al príncipe sagrado Es una misión secundaria Que aparece cada cierto tiempo, no se cuando, no se como Pero acaba de aparecer Y vamos hacia la victoria Vean mi nueva mascota Montura de hueso esquelético ¿Cómo conseguiste esto? Muy fácil, derroté varias veces al sentinela omnivente Y ahora tenemos que encontrar al príncipe sagrado Allá hay una misión que no creo que sea la del príncipe Porque generalmente los eventos no son misiones tal cuales Si no son misiones No Son misiones que se aparecen directamente en el mundo A ver, el príncipe tiene que estar A ver, veamos El príncipe sagrado está suelto tratando de conquistar el mundo Derrota al príncipe sagrado Ok Pero ¿Dónde está el príncipe sagrado? Debería estar a medio del mapa, ¿no? Con un castillo o algo No sé ni cómo es el rey La verdad no he visto Cómo, por decir así, videos de ¿Cómo derrotar al rey? ¿Más rápido? O cosas así Generalmente voy Voy random Mamá rezando a que No me destrocen a la primera Venga, ya se vi Alguien Vamos para allá Vamos para allá Así les digo Rezando que no me destrocen a la primera Y pues Acumulando experiencia De mis batallas Más o menos me aprendo el sistema Con el cual Lucha ese Ese enemigo Y me lo aprendo Y lo derroto ¿Dónde está el rey? Bueno, al príncipe Así que no se ve por ningún lado Yo no sé cómo es A lo mejor hago una pequeña pausa Para ver Dónde rayos Está el príncipe No lo veo por ningún lado Ya me atoré Es que no se ve por ningún lado Por aquí no está No se ven islas Alrededor No, pues Estarán en aquella isla O No se ve así O sea que el príncipe sagrado Derrota al príncipe sagrado Tenemos con él También otro Para derrotarlo Sin embargo No lo encontramos Y no sé por qué En teoría Si está esta misión Así de príncipe sagrado Sería Muy notorio El príncipe ¿No? Tendría que ser Hacerse notar Sin embargo No lo encuentro Qué raro Perdón Coronavirus A ver Carga el coleccionista Lo voy a aceptar Nomás para ver Para descartar Que él está aquí O sea que Él me da la misión No está en una cueva No creo No se ve por allá No se ve por acá Es que a lo lejos Debería poder ver Un enemigo Super poderoso Pero el problema Es que no lo veo Es que no lo veo No No creo que sea en el agua No creo que sea en el agua Esto yo lo sabía No sé Derrota al príncipe sagrado Sí güey Pero cómo lo encuentro Es la gran duda No se ve Y no No se ve A ver chicos, tiene que ser un monstruo con apariencia de electricidad o oscuro, así que en la oscuridad deberíamos poder notarlo más. Si lo ven y yo no lo he visto, por favor no me lo pongan en los comentarios de esto, ¡oh no hay que estar en el muerto! A ver todos busquemos un ser oscuro, un ser oscuro, no de luz, oscuro. No debería ser muy difícil encontrar un enemigo oscuro, oscuro. No debería ponerlo en algún lugar en medio del mapa, no sé. Con un letrero que diga Rey Sagrado, por favor no te la peles buscando tanto. Miren ahí está. Ahí está el bastardo. No lo he visto en Youtube, no lo he visto. Sí lo he visto, fui a buscarlo porque si no... Si no, no lo he encontrado. Miren ahí está el puto Rey Sagrado. Lo malo es que no sé si es poderoso. Si es poderoso. Bueno, va a ser un entrenamiento. Esperen, esperen. La miniatura. No, no, no es que me mata. No, no es que me mata. Todo por la miniatura. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Ven compañero. Ven, la miniatura. Ven compañero. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí, ahí. Cuánto avión me bajó. Casi nada. Ok. Vamos, vamos, vamos. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Ah, con una mina. Luz. Nos curamos. Lo bueno es que con el ataque de luz nos curamos. Golpe, golpe, golpe. Esquivamos. No, 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 no. Golpe, golpe, golpe. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Como es un evento, no lo voy a grabar de episodio. Lo voy a grabar así como tal. Ah. Recuerden, el príncipe es más fácil encontrarlo en la noche ya que brilla. Brilla. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Puño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el puño? Golpe, no va. ¿Pero quieres algo? Toma Un corazón astral Me he ganado Un corazón astral Que no sé para qué chingas Pero es un corazón astral Bueno Espero que les haya gustado el video Comentar, compartir, denle like Y nos vemos hasta la próxima No es lo que esperaba la verdad Porque iba a grabar ahorita mismo Después de este voy a grabar el episodio Y este video me salió Pura chiripa del evento Porque la verdad no esperaba este evento De derrota al príncipe Sagrado, porque ya nos vamos a enfrentar Al rey sagrado y vamos a ir a conseguir la llave Ok Bueno, espero que les haya gustado Comentar, compartir, denle like y nos vemos hasta la próxima No olviden activar la campanita Y si quieren más de este contenido Ponerme en los comentarios Otra cosa, si quieren luchar conmigo Contra el rey sagrado Pónganme en los comentarios Les pasaré O sea, mi face Para un messenger Para que nos estemos comunicando Directamente nos estemos comunicando Y ahí Decir qué día grabaré el rey sagrado A qué hora Para que todos Llegaran a un acuerdo De a qué hora Y qué día Ya sé que me medio revolví ahí Para poder Pelear todos juntos Contra el rey sagrado Y hacer algo Súper épico ¿Ok? Bueno, nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Pech ¡Adiós!